Hola amigos de Fútbolete, mi nombre es Óscar Alvarado, Product Trainer de Adidas Colombia. En este momento les queremos presentar lo que para Adidas Fútbol fue el lanzamiento del segundo semestre del año 2017, la línea Nemesis. Unos guayos que están enfocados en 100% resaltar la agilidad y marcar la diferencia de la agilidad en el campo de juego. Estos guayos nacen a través del principio básico de una técnica o de un ritual que hacen todos los deportistas. Es vendarse los pies para brindar un tema de ajuste y de protección sin perder la agilidad. Por eso los guayos están confeccionados con una venda que parte desde el cuello de la bota que va abrazando el pie para brindar máximo soporte, máximo ajuste, pero sin perder la agilidad que podemos generar en el campo de juego. A su vez los jugadores ágiles destacan también por un tema de la velocidad. Los tacos de su manera triangular están posicionados de manera correcta para brindar zonas de presión controladas y a su vez poder moverse para cualquier tipo de dirección. Para esta temporada Adidas presentó un cambio en su estrategia de fútbol y comenzamos a denominarla Stadium to the Street y es pasar el fútbol de la cancha a la calle. Por eso presentamos una línea para jugar estos 90 minutos en el campo de juego. A su vez también presentábamos una línea para marcar la diferencia en ese fútbol urbano, ese fútbol que conlleva más a todos a los jóvenes y presentamos una línea Némesis para esas canchas sintéticas. Y por último presentamos la línea Street, ese calzado que busca llevar el fútbol al nivel de la moda para que se pueda vivir el fútbol 24-7. Si eres el jugador que en la cancha desequilibra y marca la diferencia a través de la agilidad, te invito a utilizar Némesis, es el guayo diseñado para tu tipo de juego.